Sean bienvenidos, yo soy Blazer16 En este video les traigo la información de la fecha de la salida de la beta de Gears of War 4 Así que comencemos Se han dado a conocer dos fechas La primera es del 18 al 24 de abril, el mes que viene Pero esta fecha es únicamente para las personas que compraron el bundle que venía con la consola y el juego Estos tendrán una fecha anticipada para poder probar la beta Hay otra fecha que viene siendo la beta abierta, que es del 25 También se dio la fecha para la beta abierta, que es para todas las personas en general que tienen el juego de Gears of War Ultimate Edition Ultimate Edition, que viene siendo del 25 de abril al 2 de mayo Esta es toda la información que se ha dado de la beta Tengo otro video donde doy que cosas van a haber en la beta Así que si les ha gustado el video, like Suscríbanse para más información de Gears of War 4 Voy a subir la beta obviamente Espero poder conseguir la beta anticipada Ya que pues Solo yo creo que tendría acceso a la beta abierta Pero tal vez puedo conseguir un pasivo código en la beta anticipada Así que era eso fue el video Adiós